Muy buenas, mi nombre es Jerónimo Navarro. Si te gusta la naturaleza y la acampada, este puede ser tu vehículo. Bueno, como os decía, este vehículo está enfocado a todos aquellos que amáis la naturaleza y la vida camper. Podemos observar aquí que hay un toldo desplegable para montar tus sillitas y tener una buena sombra. Y ahora vamos a pasar al interior. En el interior del vehículo podemos contar con un fregadero, una cocina, nevera, la mesa y el asiento litera. En la parte superior podemos encontrar una cama para poder descansar dos personas perfectamente. En la parte trasera podemos encontrar los compartimentos, el soporte para la cama. Aquí abajo tenemos un par de sillas y una mesa para poder merendar al aire libre. Y por último, aquí tenemos la persiana para que no nos moleste el sol cuando estamos durmiendo. Bueno, y aquí no acaba todo. Aparte de toda esta equipación para disfrutar al aire libre, contamos con la última tecnología Mercedes, como por ejemplo el M-Bucks. ¡Hey Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, pues nada, si te ha gustado este vehículo y necesitas más información, puedes contactar conmigo en el número de teléfono que aparece aquí abajo. Muchas gracias y que paséis buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!